Con su permiso, señor presidente, buenas tardes, señores y señores legisladores. Para nuestro país es prioritario promover el desarrollo de las energías renovables y sustentables en la construcción y modernización de la infraestructura pública. Actualmente, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en materia de concesiones no establece el uso de reciclaje y de energías renovables para la construcción y modernización de la red carretera nacional. En ese sentido, coincidimos con el dictamen en razón de que en el momento de otorgar una concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se considere el uso de materiales reciclados y de energías renovables en la construcción de vías de comunicación. Estamos convencidos de que debemos ser promotores en el uso de energías limpias, sustentables, que sean amigables con el medio ambiente. Respecto a la construcción de carreteras, consideramos necesario que los concesionarios utilicen todo aquello que esté relacionado con el reciclaje, el uso de energías renovables y la sustentabilidad en aras de favorecer y proteger los ecosistemas naturales. Hoy tenemos que fomentar la cultura de reciclaje, donde el marco jurídico sea garante el impulsor en el uso de energías renovables al fin de dar certeza a los usuarios. Ciertamente, desde el momento en que se otorga una concesión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evaluará en términos técnicos, geográficos y climatológicos la viabilidad en el uso de reciclaje y de tecnologías limpias, cuidando las especificaciones estructurales de los caminos en beneficio de la seguridad de los usuarios. En el PAN, estamos de acuerdo con la Comisión Dictaminadora y compartimos el propósito de establecer una vinculación en las políticas medioambientales, es decir, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley del Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, que en su conjunto buscan proteger el medioambiente con respecto a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual no debe quedar exceptuada bajo la postura de edificar infraestructura carretera con la utilización de energías renovables. Es imprescindible que tomemos conciencia del daño que diariamente sufre nuestro planeta y que de manera continua y reiterada fomentemos e impulsemos los valores, las actitudes y las acciones innecesarias que permitan una mejor interacción del ser humano con la naturaleza. Así lo demandan nuestros hijos y las nuevas generaciones. Son ellos quienes sufrirán las consecuencias de las omisiones que tengamos en el presente y a la vez serán los principales beneficiados de cada paso que demos hacia el cuidado de la naturaleza. Como legisladores, es nuestro deber establecer las normas y disposiciones legales necesarias para garantizar el cuidado y la preservación del medioambiente. Y me congratula que en esta iniciativa se encuentre encaminada hacia dichos fines. Nos queda claro que las energías renovables constituyen el futuro y representan los grandes desafíos y oportunidades a los que se debe de hacer frente en nuestro país. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario legislará en favor de los ciudadanos y votará en favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.